Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Conocitilacos 4 con el Gran Parche 1.05 Le llamo Gran Parche porque es gigantesco, hay muchísimos cambios, muchísimas cosas nuevas Así que de hecho voy a tener que hacerlo en dos vídeos por separado El primero es este que estáis viendo ahora mismo que son los cambios generales, que son muchísimos Y luego tendréis, no sé si hoy, un poquito más tarde o mañana, el vídeo con los cambios en armas y especialistas Donde veréis el antes y el después para ver si hay un gran cambio o no Así pues, si pensabais que solamente con este Parche iba a llegar el Nuketown de Black Ops 4 Estabais equivocados y vamos a comprobarlo, comencemos Parche 1.05, ocupaba entre 9 y 12 gigas dependiendo de la plataforma en la que estéis Y ya sabéis que en principio muchas de las cosas que vais a ver en este vídeo De momento no están activas ni en Xbox One ni en PC Básicamente porque ya sabéis que hay exclusividad temporal en Playstation 4 De todo el nuevo contenido durante una semana Así que cosas como el nuevo mapa y nuevas funcionalidades Algunas de ellas, no todas obviamente Vais a tener que esperar una semanita para poder disfrutarlas en Xbox One y en PC Así que eso, si no las veis en vuestra plataforma aún, esperad una semanita y ya las tendréis Bien, como este es el vídeo de los cambios generales vamos a centrarnos en todos los cambios Tanto en multijugador como en Black Ops y en zombies relativos en general al juego Ya sea cosas nuevas que han introducido o cambios Luego ya sabéis que dentro de un rato o mañana os traeréis el vídeo con los cambios en armas Que se va a llevar un poquito más de tiempo porque vais a ver el antes y el después de cada una de ellas y demás Para que veáis realmente si hay algún cambio importante Bien, pues el primer cambio general más evidente y más grande es la inclusión de un nuevo mapa Completamente gratis para todo el mundo que es Nuketown en Black Ops 4 Es una revisión del mapa original de Nuketown, básicamente porque están ambientados en la misma época La Guerra Fría, pero en lugar de estar situado en Nevada, en Estados Unidos, está situado en Rusia Y esto cambia por completo pues tanto el tema de los edificios como la temperatura ambiente por decirlo así Porque aquí está el mapa nevado Y aunque el mapa es con el diseño original pues vais a ver que es con una estética bastante cambiada Sobre todo con respecto a los Nuketowns que teníamos tanto en Black Ops 1, Black Ops 2 y Black Ops 3 Que eran muy similares, había cambios pero en general eran básicamente lo mismo Aquí yo creo que es el cambio más importante para Nuketown y lo vamos a notar Como siempre, como ya os dije en los últimos vídeos, os recomiendo encadenadamente que os metáis a jugar Nuketown Incluso si no os gusta demasiado jugar porque morís mucho o por lo que sea Os recomiendo que juguéis en este mapa porque es mucho más fácil encontrarse con enemigos más rápido Por lo tanto vais a conseguir más bajas por partida Y eso se resume en más experiencia por partida Así que mi mayor recomendación es que no solamente lo juguéis sino que le deis bastante caña siempre que esté activo Y si hay algún tipo de lista de partidas 24-7 de Nuketown Pues también meteros porque, ya digo, es una forma muy rápida de conseguir sacarse incluso camuflajes Subir de nivel, etcétera, etcétera De momento lo que sí que han metido es un par de nuevas listas de partidas La más destacada es la de Foso Chaos de Resistencia Que es un número un poco represado pero básicamente es un 6 contra 6 Pero con el doble de los límites de puntuación en los diferentes modos de juego Por ejemplo, en duelo por equipos en lugar de ser 75 bajas para acabar la partida Son 150 y el límite de tiempo pasa de ser de 10 minutos a ser 15 Si os toca dominio en lugar de 200 puntos por partida de límite son 400 puntos de límite por partido En auténtica salvajada En punto caliente en lugar de 250 son 500 y amplían el límite de tiempo a 10 minutos Y en baja confirmada en lugar de 65 bajas confirmadas pasa a 120 Y el límite de tiempo de 10 minutos a 15 Otra lista de partidas que os recomiendo porque al haber más tiempo de juego Más límite de puntuación vais a pasar más tiempo jugando y menos tiempo en menús Lo cual es bueno para subir de nivel no solamente de experiencia de nuestro soldado Sino también para subir de nivel de mercado negro más rápido Eso sí, avisados que dais de que este modo de juego va a entrar mucha gente buena Así que tened mucho cuidado Lo siguiente y antes de pasar a los cambios más técnicos Vamos a ver las novedades que hay en torno al mercado negro Porque son bastante interesantes Por un lado tenemos lo que ellos llaman la omisión de nivel diaria Que es, como bien dice el nombre, poder saltarnos un nivel del mercado negro directamente Sin tener que jugar, por decirlo así Esto consiste en que cada día a partir de la hora de Call of Duty Que es las 7 de la tarde hora española Pues se reinicia este contador Y podemos volver otra vez a saltarnos un nivel Con tal de cumplir un solo requisito Que es, o bien jugando en multijugador Ganando una partida, hay que ganarla O si no, en blackout simplemente con conseguir algún mérito Ya sea por una baja, o por un desafío, o por lo que sea De esta manera cuando terminemos la partida Vais a ver que además del porcentaje que subimos de nivel Correspondiente a lo que hemos jugado en la partida Después nos salta un nivel completo hacia adelante Y de forma, ya digo, diaria Simplemente nos tenemos que meter después de las 7 de la tarde Que es la hora, bueno, en España La hora de Call of Duty Y se reinicia ese contador Y podemos volver otra vez a saltarnos un nivel Esto sin duda ayuda muchísimo a aquella gente Que no juega demasiado todos los días Pero que juega todos los días un poquito Porque con tal de conseguir una sola victoria O ya digo, conseguir una sola baja dentro de blackout O un desafío en blackout Pues ya conseguimos saltarnos un nivel directamente Y la otra cosa que ha metido en el mercado negro Es por fin la tienda de Blackjack Esa tienda que ya habíamos hablado Que es donde se van a comprar directamente Los objetos que podamos ir ganando De las diferentes operaciones O incluso algunos elementos más exclusivos De momento por lo que he visto Los elementos creo que son todos exclusivos de la tienda No estoy muy seguro No estoy al 100% seguro Porque hay algunos skins que son muy similares Entre unos y otros Cambian el color y poco más Así que no sé deciros exactamente Pero obviamente aquí vamos a meter Aquellas cosas que se vean mejor Para que la gente gaste dinero Y aquí la única moneda que hay Es Call of Duty Points Lo que es interesante Y a la vez un poquito desmotivador también Es que hay objetos destacados Que duran durante 4 días O al menos estos primeros que han puesto Que de momento son dos skins Tanto del Ruin como de Seraph Y luego a mayores tenemos Objetos diarios Que son más pequeñitos Que cuestan un poquito menos Y que son ya digo Cosas sueltas Pero en cambio Los objetos destacados Son un poquito mejores Porque dura más tiempo Tiene más tiempo para pensar Si realmente queréis gastar dinero o no Y además son lotes No solamente pues directamente Una skin O un adhesivo O un gesto Sino que es un pack De todo De todas maneras Antes de comprar nada Si es que vais a comprar algo Mirad la descripción abajo A la derecha Porque os pone exactamente Lo que incluye Y si le dais encima Pues vais a poder Visualizar todo el contenido Para estar seguros realmente De si lo queremos o no Ya me diréis en los comentarios Que os parece esto Pero bueno Es una edición más Para poder tener algo más de contenido Y esperemos que poco a poco Entre eventos y demás Pues vaya diversificándose un poco Porque de momento Hay muy poco contenido Sobre todo en Blackout Que es donde me parece más extraño Que no hayan puesto Ni cosas para comprar Nada por el estilo Luego en cuanto a multijugador Tenemos varios cambios Los primeros que destacan Son en cuanto a puntos de reparación A spawns Y esto es importante Porque es uno de los grandes problemas De este juego quizás En algunos mapas es demasiado fijo Y en otros mapas es muy volátil Cambia muy rápidamente Lo que han hecho ha sido ajustar spawns En tanto modos de juego Como duelo por equipos Dominio contra todos Y punto caliente Como también en mapas muy en concreto Donde era horrible el spawn No han dicho exactamente Que ajustes son Pero lo veremos Cuando juguemos las partidas Y podremos decidir Si realmente valen la pena O no estos cambios Luego tenemos cambios muy interesantes En modos extremos El primero es para evitar Que los compañeros de equipo Nos maten Cuando vamos a recoger Un paquete de ayuda Ahora si intentan dispararnos Cuando vamos a recoger Ese paquete El daño va a ser Reflectado contra ellos Como si estuviésemos jugando Con reglas de rebote De esa manera No podrán matarnos Y por tanto pues Podremos capturar nuestro paquete Sin ningún tipo de problemas Sin duda Una solución muy buena Para evitar también Hacer esos cambios típicos Que hacían anteriores Call of Duty De cambiar las reglas Extremos constantemente Luego Y aunque ya lo han introducido Hace un par de días Con un hotfix Hay que saber Que han cambiado Por primera vez En la historia De Call of Duty La salud que tenemos En estos modos extremos Y es básicamente Un cambio de 30 puntos de vida A 28 Esto repercute En los subfusiles Donde veíamos Que hacían hitmarker Incluso a muy cortas distancias Incluso justamente Al lado de los enemigos Y con esta salud nueva Lo que vamos a hacer Es conseguir que Esos subfusiles No den tantos hitmarkers Sobre todo A muy cortas distancias Lo malo es que los efectos secundarios De este cambio de salud Es que algunos rifles Han pasado de matar De dos disparos En largas distancias A matar de un disparo En todas las distancias Viables dentro de los mapas Lo cual pues Los hace muy muy potentes Incluyendo la pistola Strife Que ahora mismo Mata de un solo disparo A casi cualquier distancia Luego el equipamiento De armadura También ha sido balanceado Para extremo en concreto Para hacer que Resistamos una bala más En algunos casos Y que luego Algunas armas Con mayor daño Con mayor potencial Pues pueden hacer que Eviten Ese tipo de protección Y luego también Un par de cambios pequeñitos Como por ejemplo Que ahora el alambre de espino Ya no hace daño A los compañeros de equipo Cuando intentan acuchillarlo Luego en cuanto al modo de atraco Han hecho un par de cambios Para incrementar el coste De algunas cosas Que la gente usaba muchísimo La mayor de ellas Creo que es la buscadora Que es muy potente Y costaba solamente 750 dólares Y ahora cuesta 1000 dólares Comprarla Y junto a ellas también El headstorm Y el ataque relámpago Han incrementado su precio Y el último cambio importante Es que ahora Al principio de la ronda Ya se muestra La zona de extracción En lugar de cuando hemos cogido el dinero Y finalmente En cuanto a modos de juego Tenemos que han puesto En partidas privadas Las reglas de la CWL En diferentes modos Como por ejemplo Control Punto caliente Y buscar y destruir Luego tenemos cambios En cuanto a progresión Tanto de desafíos Como de camuflajes Para evitar problemas Típicos Incluso con los camuflajes Que a veces saltaban De un estado a otro Cuando no deberían hacerlo O incluso cuando estábamos Debajo del agua Disparando con arma Con una de esas variantes Con camuflajes reactivos Y demás Pues las bajas bajo el agua No contaban realmente Para esa cuenta que hacen Y en cuanto a desafíos Pues alguno que reseteaba Las estadísticas Cuando volvíamos a cargar En el juego Pues ahora en teoría Ya nos realiza Ese progreso que hemos hecho Con él Y luego pues lo típico Solución de problemas Como por ejemplo Que algunos camuflajes Nos aplicaban correctamente Algunas armas Que cuando estábamos cegados O aturdidos Mientras estábamos tomando Un objetivo Pues evitaba Que lo pudiésemos capturar Y el más importante Que creo que está aquí Es que algunas miras Como por ejemplo La reflex O la de retrocedimiento Pues no tenía en la mira El puntito Por decirlo así Justo en el centro Y eso hacía que mucha gente Viese que no le diese Las balas a los enemigos Cuando realmente Es por culpa de la mira Que estaba desplazada De hecho me pasó a mí Y por ejemplo Tenéis aquí este clip Donde la mira Pues está un poquito Hacia la izquierda De donde realmente Está el centro Y ya que hablamos De camuflajes Hace un momento Sabed que han modificado Ligeramente El camuflaje de diamante Para que sea un poquito Más contrastado Para que se vean Un poquito más los diamantes Por decirlo así Y aunque es un poquito Más oscuro O parece un poquito más oscuro Yo creo que se ve Un poquito mejor Y parece más diamante Que lo que teníamos antes Además Cuando llegamos a la racha De 30 bajas Ya sabéis que se convierte En el camuflaje de diamante De multicolor De arco iris Y en este caso Pues se ve un poquito mejor Que como se veía antes Luego para la gente de zombies Hay un montón de cambios Pero como yo no soy Un youtuber zomber Pues os recomiendo Que veáis algún youtuber zomber Que sea un poquito Más centrado en eso Porque ya digo Os puedo decir los cambios Pero es que es básicamente leer Porque como no juego zombies No sé a que se refieren En muchos casos Y por eso Yo veo un poco estúpido Que os lo traiga aquí Así que os los dejo en la descripción O si conocéis algún youtuber zomber Pues id directamente a por él A ver si ha subido algún vídeo Relacionado con los cambios Yo os recomiendo Pride 115 Que es un youtuber español De zombers Muy muy bueno Y supongo que subirá algún vídeo Y ya para finalizar Este primer vídeo Tenemos cambios En el modo blackout El primero Que creo que es el más importante Es que a partir de ahora Cuando empecemos una partida Y caigamos en cualquier sitio Vamos a ver los objetos Un poquito más rápido Porque seguramente Os habrá pasado Que cuando caéis en un sitio Como que los iconos tardan en aparecer Y por tanto Pues estáis como buscando un arma Y a veces cogéis cosas Pero de todo menos armas Pues a partir de ahora Deberían aparecer un poquito antes Y no tener esos problemas A partir de ahora Lo segundo Es que ahora han puesto Una tabla de resultados En la partida Para los modos de juego De duos Y cuartetos Para poder ver Como está yendo nuestro equipo Las bajas que llevamos Etcétera Etcétera Algo que hasta ahora Solo podíamos saber Cuando finalizábamos la partida Y por otro lado Ahora ya podemos desbloquear Los personajes de Mason Boots y Menendez Dentro de Blackout Lo cual hasta ahora No se podía hacer Y también El personaje de Nomad Que hasta ahora Pues requería Si hicimos una misión Un poquito complicada Que dependía más bien De lo que llevasen los enemigos Pues ahora ha sido cambiada No sé exactamente Cuáles son los pasos Ahora para el Nomad Pero igualmente Cuando haga la guía Os los explicaré También tenemos Que ahora en Nooktown Va a haber zombies Dentro de Blackout Que hasta ahora Pues no había zombies Eso que Nooktown Que tenemos en Blackout Es el Nooktown Zombies El mapa que teníamos En Blackouts 2 Si mal no recuerdo Y por fin va a haber zombies Lo cual pues ya sabéis La caja misteriosa Etcétera Etcétera Así que nada chicos Esos son todos los cambios Generales del Blackout 4 En cuanto a este parche 1.05 Luego o mañana Os abriré los cambios en armas Para que veáis exactamente Como han cambiado También cambios en especialistas Incluso en ventajas Y nada Espero que os haya sido útil Este vídeo chicos Si os hacía dejad un buen like Suscribiros Para más contenido de Call of Duty Dejadme en los comentarios Que os ha parecido este parche Y nos vemos como siempre Con más vídeos y más guías Aquí en GTE Chao Chau 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 Gracias por ver el video.